Bueno, estamos aquí presentes los que somos la generación 2 de transformación curricular. Bueno, venimos en representación cada una de las regiones educativas y venimos influenciando a cada uno de los jóvenes con nuestros talentos, nuestros dones y nuestros espíritus para poder hacer cambiar una generación nueva que represente más que nada la transformación curricular. Andamos también en lo que es la promoción de la campaña Soy una persona educada y se nota por parte del Ministerio de Educación, que quiere más que nada recordar todo lo que son los valores, lo que es el buenos días, buenas tardes, buenas noches, el por favor y el gracias, que son cosas que no debemos olvidar. Hemos realizado el recorrido en el grupo de editor de Silo y La Estrella, hemos visto cómo se confecciona el periódico, cuáles son cada una de las secciones, quiénes son los que están detrás de todo lo que nosotros podemos leer y consideramos que es una empresa que de verdad es necesaria en nuestro país. Cada día nos encontramos con noticias que quizás sin ellos no pudiéramos enterarnos de todo lo que está pasando y creemos también que ha sido una de las experiencias que más nos ha gustado de todo esto de esta vida aquí en Panamá. También conocimos a los que son los camarógrafos, a los editores, a todo lo que son mercadeo y comercio y nos han explicado todo lo que es el afán para poder hacer una sola editorial de periódico por día y los felicitamos porque gracias a su trabajo y a su arda labor, ya que nos dijeron que es uno de los periódicos más antiguos de toda Latinoamérica, consideramos que han sido un puente para lo que es la comunicación en todo Panamá. ¡Gracias!